En primer término le doy la bienvenida a Verónica. Nos visita por primera vez, esperemos que la ciudad satisfaga sus expectativas. Agradezco a los funcionarios del área de deporte que han trabajado en contacto con ella en los últimos tiempos a fin de generar este convenio que en instantes vamos a firmar y que estoy absolutamente convencido de ser una herramienta formidable para profundizar las acciones que es del Estado Municipal, llevamos a cabo respecto a este escenario de los niños, de los jóvenes vinculados puntualmente al deporte que es lo que cultiva esta fundación. Pero todos los detalles vamos a pedírselos a Verónica que nos lo dé puntualmente porque es una propuesta más que interesante y que seguramente puesta en movimiento redundará en un amplio beneficio para todos los niños y jóvenes de esa especie. La verdad que estoy muy contenta, me encantó la ciudad. El convenio que vamos a firmar es un convenio de formación y desarrollo. Yo creo que más denominado deporte para el desarrollo como para poder situarlo en un formato de materialización bajado a lo que vamos a recorrer en territorio. Sabemos todos que el deporte puede transmitir valores a los niños. Queremos que esto sea el inicio de un largo camino, mirando al futuro. Vamos a trabajar en un ciclo de conferencias, de formación, de capacitaciones. Vamos a ver si podemos traer personalidades del mundo del deporte que son ejemplo para la sociedad y que son atractivos para los chicos. Sabemos que la escucha del nene es muy importante y si le habla un ídolo le llama mucho la atención y con eso trabajamos mucho. Vamos a hacer videos donde los chicos puedan tener llegada. También los invito formalmente a que podamos organizar visitas al predio de AFA de Seiza. Sabemos que esto es lindo, lo podemos hacer. Me ofrezco, está dentro de mis posibilidades, digamos, hacer esa acción. La idea es abrir centros de formación deportiva donde alrededor del deporte se organizan actividades complementarias. Trabajar en prevención de adicciones, trabajar en prevención de violencia. Nosotros trabajamos mucho con las familias, con los padres. Sabemos que eso muchas veces cuesta porque a veces los ejemplos, digamos, que lo que hacen los niños siempre uno dice que se educa con el ejemplo y si un niño está haciendo eso sabemos que hay muchas familias que hacen todo lo posible para que no lleguen a vivir el flagelo de la droga pero se llega a eso. Así que, bueno, la idea es que trabajar en una etapa de prevención y si de formación y ver de abrir talleres también me parece interesante, si ustedes están de acuerdo, de información y orientación para las familias, que eso, digamos, lo desarrollamos y creo que es muy valioso porque muchas veces las situaciones que se viven son porque la gente no sabe para dónde ir o no se siente contenida y uno al entregar herramientas que puedan llegar a servirles me parece que los estamos ayudando y mucho. Así que, bueno, básicamente eso, ¿no? Creo que el deporte es... Yo vengo del mundo del deporte y, nada, feliz. Creo que vamos a poder hacer mucho. Creo que es importante desarrollar una planificación compartida, trabajar articulado y coordinadamente y, bueno, y una vez que empecemos a conocer más territorio y ver qué es lo que más se necesita, bueno, ir de lo micro a lo macro pero, bueno, llegar al objetivo deseado. Así que, gracias, Intendente, por esta oportunidad. Verónica, ¿hace cuánto tiempo funciona la fundación Newlands y también con qué clubes el fútbol argentino ya está articulando y trabajando? Bueno, Newlands es una fundación muy nuevita que en realidad nació a través de una presentación de proyectos al señor Grondona. Como te decía, yo trabajé en AFA en fútbol infantil y con algunas acciones en fútbol juvenil. Con una organización de clínicas, capacitaciones, donde trabajamos con los jugadores de fútbol, con los técnicos, organizamos muchos seminarios con el cuerpo técnico de la selección mayor porque me parecía que la selección mayor debería ser ejemplo de los cuerpos técnicos de los clubes de la AFA, de cualquier categoría, A, B, B nacional, etc. Así que eso empezó a tener un movimiento muy fuerte e influyó. Y aparte se empezó a compartir experiencias, lo que pasaba en un club con lo que pasaba en el otro y que un técnico podía compartir ideas con el otro. Y me parece que eso sirvió como ejemplo para cambiar en un montón de escenarios, no solamente lo que pasaba en un club. Así que, y bueno, Newlands hoy tiene firmado convenio con Belgrano de Zárate, con el Club El Porvenir, que eso está muy avanzado, que bueno, justo el presidente del Club El Porvenir, el señor Enrique Merelas, es presidente de Selecciones Juveniles, de AFA. Así que bueno, con él también podemos contar para traerlo. La verdad que me une un vínculo de afecto y respeto muy grande. Después estamos con un proyecto muy lindo, ya está firmado el convenio, que es con la Fundación Messi, Fundación Barcelona, Fundación Mundo Sano, que se llama Niñez Chagas y Deporte, donde los patrocinadores son Pépsico y el gobierno japonés. El gobierno japonés, el aporte económico que hace es para la construcción de dos sanatorios, pero chiquititos, para curar todas las enfermedades de Chagas y hay otras más, que ahora no recuerdo los nombres. Y el aporte de Pépsico es para la parte de deportes, pero para dos meses de curación. El proyecto es, después está en todo el equipo de trabajo, de ver cómo se generan recursos alternos a los tradicionales, pero básicamente lo que se va a hacer, como el Chagas tarda dos meses en curarse, dos meses es lo que aporta Pépsico, yo creo que después lo vamos a convencer para que sigan, pero bueno, y las dos primeras provincias son Chaco y Santiago del Estero, y también se va a trabajar en Rosario, por supuesto, que bueno, Leo abre su primer centro de fútbol net, lo llaman en Barcelona, es lo mismo que fútbol base, pero con adolescentes, así que por eso articulamos Newlands con la Fundación Barcelona. Newlands trabaja de 6 a 12, en el convenio que tenemos firmado, y ellos de 13 a 17, pero siempre ordenadamente y con una misma línea de trabajo. Ese proyecto va a ser lindo, el aporte de la Fundación Messi, que lo vamos a traer acá, no a Leo, yo los voy a invitar cuando venga Leo, el porvenir cumple 100 años. A otros vamos a traer, pero a Leo va a ser complicado, pero no por sus tiempos, porque es muy buen, muy buen chico, todas las familias muy buenas, pero por ejemplo, el porvenir cumple 100 años, el 17 de septiembre, y Leo va a venir, es más, va a venir casi toda la selección, así que ese día también podemos coordinar algo, y en una de esas pueden venir chicos de Roquesa de Espeña, premiarlos por su buena conducta, por su, que va en la escolaridad, como van en la escuela, eso abierto, cuentan conmigo 100%, y bueno, van a ver, ya hicieron un video, que todavía no me llevo, igual confío ciegamente, que es entre Barcelona, el jugador de Barcelona, que está, bueno, Messi a la cabeza, porque es el que pone toda la difusión, la fundación Messi, lo que aporta a este proyecto, es la parte de prensa, y difusión, pero se sumaron, gracias a Dios, contenta, porque va a estar Mascherano también, en el video, que va a llegar a todos los nenes, Neymar, y bueno, Suárez, que yo al principio decía no, porque mordió, pero callate, y bueno, Suárez va a estar también, y no solamente va a ser un video, sino que van a ver afiches, así que bueno, ese es un proyecto, que está muy bueno, la verdad que estamos poniendo, es un equipo muy grande de trabajo, hay 60 médicos, que pone Mundo Sano, y la verdad que está muy bueno, es uno de los proyectos, para que puedan entender cómo trabajamos, y bueno, y lo que es fútbol base, básicamente, es trabajar alrededor del fútbol, actividades complementarias, pero sabiendo qué es lo que le pasa al nene, quiénes son sus padres, cómo viven, qué necesitan, y de a poquito, ir mejorando la calidad de vida, de todas las personas de Roque San Espeña, en lo que nosotros como fundación, podamos aportar, poniendo todo el trabajo coordinado, junto con ustedes. Bueno, muy bien, la verdad que, hermoso el horizonte de posibilidades. Gracias.